San Miguel Arcángel, jefe de la milicia celestial, gran defensor del pueblo de Dios, protector de los hombres ante las acechanzas del demonio. Hay gente que dice que los milagros no existen, que los hechos o fenómenos atribuidos a una divinidad pueden explicarse, siempre, a través de un razonamiento científico. Puede ser, pero los testimonios siguen apareciendo. ¿Verdad? Gracias te doy, señor San Miguel Arcángel, porque me ayudaste a ganar la pelea más importante de mi vida, contra el diablo y sus tentaciones. La pregunta es, ¿existen o no existen los milagros? Ese fue el testimonio del Chuyachino López. Él no creía en los milagros, hasta que un día compruebo que ustedes están entre nosotros. El Chuyachino López. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué tiene de malo que yo sueñe con eso? ¿Qué tiene de malo que yo quiera salir adelante y crecer? No, no tiene nada de malo, pero lo primero es lo primero, Chuy. Tu hija está enferma. Precisamente, Miguel, por ella soy capaz de hacer lo que sea para ganar dinero. Si buscas las oficinas están abajo. No, no busco las oficinas. Te busco a ti, Chuy. Mi nombre es un poco largo, pero mis amigos me llaman Lucero. Soy manejador. Te he visto pelear. Me gusta mucho tu estilo. Y te quiero en mi establo. Ya tengo manejador. Estoy con Miguel. Y vamos a buscar la retadora por el campeonato. Vas a perder. Sí. Miguel ya está un poco viejo. Sus mejores épocas ya pasaron. Lo conozco desde hace mucho. Mucho tiempo. Con Miguel no tienes futuro, Chuy. ¿Quieres ganar esa pelea de la retadora? Conmigo la tienes ganada. ¿Quieres el campeonato? Ponte mis manos. Y no me contestes ahorita. Piénsalo. Primero, déjame tentarte. Lilia, mi amor. Ella es Lilia. Mi asistente personal. Mi tarjeta. ¿Y ahora tú con quién hablas? ¿Estás bien? No, con nadie. Pues órale. ¿A entrenar? Apúrate. Ahí voy. Rosa. Rosita, mi amor. ¿Cómo sigue la niña? Doctor, por favor, dígame cómo sigue mi hija. No te voy a mentir, Chuy. Tu hija está muy grave. En la medicina que le di ya no está funcionando. Creo que lo mejor será hospitalizarla. Ay, no voy. Doble jab. Derecha. Izquierda. Eso. Otra vez. Ya. Doble jab. Derecha. Izquierda. Eso. Síguele allá arriba, mi combinación. No te desesperes, Miguel. Dios aprieta, pero no ahorca. ¿Y de dónde carajos quieres que saque el dinero para pagar el hospital de mi hija? Dime, ¿de dónde carajos, Miguel? No pierdas la fe. Estas son pruebas que Dios nos pone para ver... ¿Pruébas? ¿Qué pruebas? Si Dios me quiere probar, pues que me pruebe a mí y no a mi hija. Dime, ¿qué gana probando a una niña inocente? Yo qué sé. Uno tiene que saber... Me tienes harto con tus sermones. Tus hermositos de cura no sirven para nada, Miguel. Lo único que me puede dar dinero ahorita son estos. En estos son los únicos en los que sí tengo fe. Ten cuidado con lo que vas a hacer. Sé muy bien lo que voy a hacer, Miguel. Ahorita soy capaz de venderle mi alma al diablo con tal de conseguir el dinero para pagar el hospital de mi hija. No sabes lo que dices. Claro que lo sé. Que se me aparezca y verás que sí. No, no lo sabes. Sí lo sé, Miguel. No lo sabes, Chuy. No, 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 no. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Y el ganador de esta pelea es Chuy, el chino López. Esto es una locura. El público grita eufórico en nombre de este nuevo campeón. Chuy, el chino López. Vamos a ver si podemos acercarnos al ganador. Gracias, San Miguel Arcángel. Por escucharme suplica. Cuéntanos cómo te sientes. ¿A quién le dedicas el triunfo esta noche? Se la dedico a mi familia, a mi esposa, a mi madre y sobre todo a mi niña. Ella fue la que me dio todas las fuerzas para ganar esta pelea que era muy importante para mí. La ganamos contundentemente. ¿Ganamos? Ahí está. Ahí lo tiene. El nuevo campeón del boxeo mexicano. Es Chuy, el chino López, que con un gesto conmovedor le dedica estas palabras a su hija. Esto es México, señores. Agua, Chuy, la estás regando. Lucero te está consiguiendo peleas facilitas para hacerte creer que... ¿Sabes que según tú yo no soy capaz de ganar una pelea? Míralos. Si están conmigo, soy el mejor. Lucero tiene razón. Estás viejo y además eres un envidioso. Bueno, pues, mucho escándalo cuando llegue, ¿eh? Ya saben, ¿eh? Ahí está. Chuy, 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 Chuy. Chuy, 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 Chuy. ¡Venga, Chuy! 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 Lo siento, Lucero, pero no me puedo quedar. Tengo a mi chavita enferma en el hospital. Pero, Chuy, estás pagando mucho dinero para que la atiendan bien. Ahorita lo importante es celebrar tu victoria. ¡Dáenle una copa, por favor! ¡Vamos, Chuy! ¡Chuy! 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 No, gracias, pero no. Para mí lo más importante es mi familia. Y sobre todo mi niña. Ah. Bueno, bueno, el campeón manda, ¿no, muchachos? Sí. Está indispuesto, debe sentirse cansado, quiere ver a su familia. Entonces, mejor vámonos. Dejémoslo solo, que descanse. ¡Venga, campeón! ¡Venga! ¡Gracias, campeón! ¡Chuy! 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 ¡Venga! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Ah! Por cierto, hay alguien que te está esperando. ¡Venga, chuy! ¡Venga, chuy! ¡Venga, chuy! ¿Me vas a dejar solita o vas a brindar conmigo? Bueno, pues... ¿Sí? Salud. Salud. ¿Te vas a tu casa? ¿Sí? 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 Rosa, Rosa. Ven. ¿Quieres café? Ay, sí, señora. Gracias. Oiga, ¿qué horas son? Las tres de la mañana. ¿Las tres? Oiga, ¿no le habrá pasado algo? Ay, no llames a la desgracia. Bueno, es que ya debió de haber estado aquí. Seguramente algo importante lo de tú. Bueno, pero ¿qué es más importante que su hija? Esh, ¿no? ¿Qué es más? De lado, de lado, defensiva. De lado, de lado. Uno, defensiva, defensiva, defensiva. De lado, de lado. Chuy. Chuy. Aguanta, aguanta. Ey, mira, te lo dije, ¿eh? Va por el campeonato. Te dije que te iba a convertir en el rey del mundo, hombre. Ya puedes verlo, Chuy. Las Vegas. La MGM Arena. Tú llegando en un vuelo privado. Te lo dije, Lucero. Te lo dije que lo iba a lograr aunque le vendiera el alma al diablo. Ay, ternurita. Chuy, eso ya lo hiciste. ¿Qué te pasa, hombre? ¿Te quedaste mudo? Es que me asustas. Ya te estaba viendo cara de chamuco. Mira, pues aquí está alguien que te va a quitar el susto. Ven, mi amor. Saluda, no seas maleducado. Hola. Hola. ¿Me extrañaste? Mucho, pero no. Dale, síguele. Síguele. Síguele, güero. Jesús. Fue usted chismoso, ¿verdad? No. ¿Qué te pasa? Quítate o se me olvida que eres mi amigo. Pues, ¿cómo vas? No me vas a aguantar ni el primero. Pero a Miguel no lo tocas. Te calmas, ¿eh? Te calmas. Vámonos. Vámonos. Miguel. Esta vez creo que sí vas a perder. ¿O no? Ya perdiste. Cállate. Suéltame, Chuy. Que te calles. Chuy, ¿qué te pasa? No te metas, jefa. A ver, Rosa, explícame por qué carajos me andas espiando. No seas cínico. Tu hija está allá arriba enferma. Acaba de salir del hospital y tomó... ¡Pues cuídala! Es lo que tienes que hacer, cuidarla. No andar en la calle para arriba y para abajo como prostituta. Es lo que quieres, ¿o no? Que no te metas, jefa. ¿Qué no entiendes? ¿No te basta con estar aquí de arrimada y mantenida o qué? No le hables así a tu mamá. Poco hombre. Yo le hablo como yo quiera. Uy, eres un animal. No te metas. A tú también te toca. Pégame, ándale, pégame. Claro, como soy una arrimada que tiene que comer gracias a ti. Yo no sé qué le pasó a mi hijo. Él no era así. Dígame, ándale, pégame. Perdóname, mamá. Perdóname, madrecita. Ya me voy. No, 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 ¿cómo crees, Michu? Y si apenas estamos llegando, sí. Sí, campeón, quédate con nosotros. Tómate un trago. Anda. Es natural que estés confundido. Te acabas de pelear con tu mujer, ¿no es cierto? ¿Qué te pasa, Michu? Suéltame. No, 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 aléjate. No, 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 aléjate. Soy un cobarde. Le pegué a mi esposa. Le pegué a la madre de mis hijos. Soy un poco hombre. Hasta la mano le levanté a mi madrecita. Ah. Soy un cobarde, eso es lo que soy. Tranquilo, campeón. Es muy natural que tengas pleitos con tu esposa, con tu mamá. Ellos son seres mediocres, envidiosos, que no están hechos de la misma manera que tú. Ay, sí, Michu. Ya no te preocupes, ¿sí? Olvídate de ellas. Quédate con nosotros, Michu. Sí, campeón. Hazle caso. Es lo que más te conviene. Yo puedo poner el mundo a tus pies. Puedes tener lo que siempre has deseado. Quédate con nosotros, Michu. Lo que más he deseado es comprarle una casita bien bonita a mi jefecita. Y darle a mi niña todo lo que yo no tuve. Y estar feliz con mi esposa, en familia. Eso es lo que más deseo. Campeón, te puedes tener más. Puedes ambicionar mucho más. Puedes tener lo que siempre has deseado. Yo te puedo hacer el rey del mundo. Señor San Miguel Arcángel, pelean este día la batalla del Señor. Junto con los santos ángeles. Igual que combatiste a Lucifer. Señora, mi niña. Está ardiendo en temperatura. ¿Qué hacemos? Hay que llevarla al hospital. Sí, pero tengo que hablarle a Chuy. Le avisamos en el camino. Bueno, yo voy por la niña. Mi niña. Mi niña, está llorando, mija. Me tengo que ir a mi casa. No, 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 campeón. Mi niña. Ey, tranquilo. No puede verte así de borracho. Date un baño, métete a la cama y vas a quedar como nuevo. No te puede ver así. Hazme caso, campeón. Es lo que más te conviene. Déjate llevar. La gloria del mundo te está esperando. Pues, ¿dónde te metes, Chuy? Mira, dejaste tu celular en el gimnasio. Está suene y suene. Es Rosa. Háblale. ¿A quién buscas? A Lucero, a mi manejador. Y a su asistente. A Lilia. Aquí estaban conmigo. Lucero. Lilia. Les parece que te dejaron. Ándale. Vámonos, te llevo a tu casa. No, 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 Miguel. No, no. Yo no puedo ir a mi casa. Le acabo de pegar a mi esposa. ¿Qué? A Rosita. Le pegué a la madre de mi niña. Soy un cobarde, Miguel. Le levanté la mano a mi jefa. Le estoy regando gacho. Hasta contigo me he pasado el anzo. Tienes derecho a cometer errores. Como todos. Solo piensa esto. La gloria se va. El dinero se acaba. Y los amigos desaparecen. Lo único que te queda, ¿sabes qué es? Eso. Lo que tienes ahí en el alma. Espabilate. A ver. Mesero. Un café, por favor. Ven. Aúnale a tu esposa. A tu familia. Te necesitan, Chuy. Gracias. Perdóname, Rosita, por favor. Perdóname, mi amor. Yo sé que la regué feo. Pero perdóname. Chuy, no es el momento. Me temo que el tumor canceroso siga avanzando. Tenemos cuando mucho una semana para programar la cirugía. Hágalo, doctor. Por favor, hágalo. El problema es que en este hospital no tienen los recursos suficientes para una cirugía tan complicada. Tendría que ser en un hospital privado y eso, pues, cuesta mucho dinero. Programe la cirugía. Haga todo lo que tenga que hacer, doctor. Yo me voy a encargar de conseguir el dinero y pagar todo lo que sea. Lento, ¿eh? José Manuel, muévete, muévete. Suave, suave. No te melastines. Puedes quedar quieto. Lucero. ¿Qué es? ¿Qué es? Lucero. Lucero. Quiero a bar contigo. Espérame. A solas, por favor. ¿Qué quieres? Necesito que me hagas un favor. Necesito dinero. ¿Dinero? ¿Tú ganaste mucho dinero conmigo? ¿Para qué quieres más dinero? Lo que pasa es que mi hija está en el hospital y lo que tengo no me alcanza para pagarlo. Bueno, pues, tratándose de eso, yo te puedo prestar algo de dinero. Gracias. Pero las condiciones de nuestro trato tienen que cambiar. ¿Cómo que cambiar? Todavía te queda una última pelea de clasificación. Tú eres el favorito. Pero la vas a perder. ¿Cómo crees, Lucero? Esa pelea la tengo ganada. Lo único que te estoy pidiendo es un préstamo. Te lo voy a devolver. Para ganar, primero tienes que perder. Después, viene la pelea de la revancha. Tú la ganas. Yo gano. Todos ganamos. Yo no voy a hacer trampa, Lucero. Pues esas son las condiciones y el precio que tienes que pagar si es que quieres todo lo que deseas. Pues sí, pero es un precio muy alto. Pues entonces no hay dinero. Dale, eso. Buena combinación. Abajo. Matado, diablo. Cúbrete abajo. Eso. Suelta. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué lo haces? ¿Qué te pasa? ¡Ey! Diablo. A ver. Espérate, espérate. No la muevas. ¿Estás bien, diablo? Espérate, espérate. Vámonos, vamos. Espérate, espérate, espérate. Si aceptas, todavía estás a tiempo. Yo te puedo dar todo lo que deseas. Todo. Absolutamente todo. Juan. Venga, el doctor. Ya le rompió la muñeca. ¿Estás bien? ¡Rápido! Aguanta, aguanta, aguanta. Por favor, échame la mano. Aunque sea algo por fuera, luego me la completas. Bueno. Bueno. Rosa. ¿Dónde está el dinero que estaba mi buró? Lo tomé yo. Vino ayer en la noche don Cipriano diciendo que no le quisiste pagar la renta. Pero ese dinero era... Que estabas borracho. Mi amor, yo sé que estás muy presionado. ¿Por qué no te dedicas a otra cosa? Mira, con el poquito dinero que tenemos nos podemos acomodar. Vamos a hacer otra cosa, Rosa. Es lo único que sé hacer, pelear. Lucero no quiere cumplir el contrato que teníamos y no me quiere liberar para buscar más peleas. No tengo nada, no tengo dinero. ¿Con qué voy a pagar la cirugía de mi hija? Hablé con el doctor García. Me dijo que podemos hablar con él, que podemos conseguir un crédito, que él nos puede ayudar. Chuy, ¿qué te pasa? No, nada. Yo no sé para qué le hago al imbécil si yo tengo la solución. ¿Sabes qué, Rosa? Estoy harto de ser un buen cristiano. Estoy harto de rezarle a Diosito para que cumpla un milagro con mi hija. Ya me cansé de estarle rogando. Ya me cansé de estar en la miseria. Yo nací para otra cosa, Rosa. Y yo sí voy a tener todo lo que quiero. ¿Sí? ¿Qué vas a hacer? Lo que sea. Chuy. ¡Chuy! ¿Qué pasa? 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 Ahí está lo que me pediste. Tómalo. Es tuyo. Es tuyo, amor. Acéptalo. ¿A qué me diste, Chuy? ¿Quieres dejar de ser un miserable? ¿Sí o no? ¿Quieres dejar de causar lástimas? ¿Por qué no puedes pagar una operación para tu hija? No digas nada. Solo tómalo. Chuy. Tómalo. Ay. ¿Tienes miedo de condenarte por hacer una pequeña trampita? Conozco a quien sea condenado por mucho menos que eso. Si te vas a condenar, pues mejor que sea forrado en billetes, ¿no crees? pelearán a 10 rounds en la esquina azul, el único, el único, el único, Chuy, el chino López. Y en la esquina roja, el temible Juan Manuel del Diablo González. es deseos. ¡Vale! ¡Fue, llávinas sirve una Maestro, que salve en torx caja. ¡Vamos, vamos! ¡No te vas a condenar que sea forrado en billetes, ¿no crees? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No tienes aire ya! ¡Vamos! ¡No tienes aire ya! ¡Vamos, vamos! ¡Ya veanlo! ¡Ya veanlo! ¡Tígame! ¡Tígame! ¿Ves qué fácil fue? Nuestro trato ya está cerrado. Ahora ya eres mía. Bien, bien, campeón. ¿Ves qué fácil fue? Ahora sí, nuestro pacto está firmado. Ya eres mío. Ahorita no, Miguel. No estoy para tus sermones. No vengo a sermonearte, Chuy. Traigo unas personas que mueren por verte. Ayer la dieron de alta. Pensé que ibas a pasar al hospital. Hace tiempo que no te paras por la casa. Pero les está llegando el dinero que les mando, ¿no? Pero no se trata de dinero, hijo. Mira de lo que te estás perdiendo. La niña te extraña. Y nosotros también te extrañamos a ti. Está bien, al rato voy. Mi amor, vámonos a la casa. Vente con nosotras. Mira nada más cómo estás. Adelántense y yo las alcanzo. ¿A qué te quedas aquí solo, hijo? Vente con nosotros a la casa. Allá descansas y juegas con la niña. Con una fregada, jefa. ¿Qué no entienden? ¡Que se larguen! ¡Les estoy diciendo que se larguen! Aquí está el dinero. A eso vinieron, ¿no? Eso es lo que quieren. Ahí está. Agárrenlo y váyanse. Lárguense. Te queremos a ti. Milagros necesita su papá. Y yo necesito a mi marido. ¿Qué pasa aquí? Tú eres el infeliz que está mal aconsejando a mi muchacho, ¿verdad? ¿Qué hace esta gente aquí, Chuy? Ya te había dicho que la familia y el trabajo no se llevan. Mira, él era un buen muchacho. Un buen padre, un buen marido. Y tú lo corrompiste. Eres como el mismísimo diablo, maldito. Tal vez, señora, el diablo le esté dando a su hijo lo que Dios le negó. ¿No cree? Vámonos, Tomás. Rosa. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Tranquilo, campeón. Tuviste una pesadilla. Tranquilo. Ten, mi amor, para que te relajes. No, no, gracias, estoy bien, estoy bien. No, no, tómatela, tómatela. Te va a hacer falta, porque te traigo dos noticias. Una buena y la otra mejor. Te llegó tu turno. Y hay una bolsa de dos millones de dólares para el ganador de la pelea. Es mucho dinero, ¿no? Más de lo que has ganado en todas tus peleas anteriores. ¿Contra quién voy? Contra Emanuel, en Santo García. Te vas a matar. Emanuel quedó tocado después de la fractura. No pueden pelear, Chuy. Ese es su problema, Miguel, no es el mío. Yo no lo estoy obligando. También es tu problema. Emanuel es tu amigo, ¿no? Soy su amigo, no su pilmama. Además, ya, ¿para qué le haces el cuento? De todas maneras va a pelear. Porque necesita el dinero, tú no. Tú ya ganaste mucho, Chuy, mucho. ¿Qué más quieres? Ganar más. Eso es lo que quiero, Miguel. Ser el número uno. ¿A costa de qué? De lo que sea. Por ganar dinero soy capaz de lo que sea, Miguel. Tomar la vida de otro es el peor pecado que puedes cometer. Escúchame bien, Chuy. No es el dinero lo que está en juego. Eres tú. ¿Sabes qué? Si me vas a salir con que me voy a condenar, ahórratelo. Ya me lo dijeron y lo acepté. Sí, me voy a condenar, Miguel. Pero forrado en billetes. Pegas como niña, pitirijas. ¿Te le ganas? San Miguel Arcángel, te pido que nos protejas contra las perversidades y las acechanzas del demonio. Príncipe de la milicia celestial. ¿Qué haces aquí? Vine a pedirte que recapacites, hijo. Que regreses a la casa. Que seas el Chuy de antes. Ese Chuy ya se murió, jefa. Se murió y se quedó enterrado en esa mugre vecindad junto con todos los mediocres de ahí. No, hijo. No, no, no digas eso. Mira, abre los ojos, hijo. Todo esto no es más que un espejismo. Tú puedes tener todo lo que quieras, pero nunca vas a tener paz en tu alma, hijo. Abre los ojos. Encomiéndate a San Miguel Arcángel. Pídele que te ayude a ganar esta pelea contra las acechanzas del demonio. ¿Y a poco crees que tu santito me va a ayudar a ganar la pelea, jefa? Ven, tu santito solo es un refugio para perdedores, para mediocres. Dios mío, yo creo, yo espero, yo amo. Sí, sí, jefecita, sigue rezando. Y te pido perdón. A lo mejor tu santito viene a echarme una manita para ganar la pelea. No esperan, no aman. ¿Sabes qué, jefa? Ya estoy alto. Vete a rezar a otro lado. Tengo muchas cosas que hacer. Tengo que entrenar, tengo que prepararme. Ve a rezar a otro lado. ¿Cómo carajos te hago entender que me dejes en paz? ¡Déjeme en paz! Jesús, tu hija está otra vez en el hospital. Te necesita. Ah, pero resulta de que Chuy no es médico, es boxeador. ¿Estás listo, campeón? Vamos. Listo. Por Dios, Chuy, es tu hija. Piensa bien lo que vas a hacer. Tú y yo tenemos un trato. La gente te está esperando. Este es el momento por el cual has luchado durante muchos años. Que no se te olvide. Piénsalo, Chuy. Hay mucho dinero y es tuyo. ¡No lo escuches! ¡Abre los ojos! La pelea no está allá afuera, Chuy. Está aquí. Dentro de ti. Que atienden a la niña. El mejor doctor, el mejor hospital. Yo pago todo. Chuy... ¡Chuy, Chuy! Esta es su pelea. Nadie lo puede llegar. Tomar la vida de otro es el peor pecado que puedes cometer. Escúchame bien, Chuy. No es el dinero el que está en juego. Es tú. El dinero el dinero el dinero. ¡Gracias! ¿Lo vas a hacer, Chuy? ¿De veras lo vas a hacer? No lo escuches. Chuy, no lo escuches. Hazme caso a mí. Sin ganas, el mundo es tuyo. Pero si pierdes... ¡Pierdes tú también! Pelearán a diez rounds. En la esquina azul, el único, el grande, Chuy, el chino López. Y en la esquina roja, Emanuel del Santo García. ¡Cubre, Chuy! ¡Cubre! ¡Bien, bien! ¡Bien, Chuy! ¡Dale! ¡Cubre! ¡Ahí está dolido! ¡Dale! Te vas a matar. Emanuel quedó tocado después de la fractura. No pueden pelear, Chuy. No lo escuches. ¡Chuy, pelea! ¡Tenemos un trato! Esta es tu última oportunidad. Conmigo no se juega, ¿eh? Ayer la dieron de alta. Milagros necesita a su papá. Y yo necesito a mi marido. Te salvas. Y el infierno tienes el resto de della vida. ¡Vamos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, el ganador El Santo García! ¿Por qué no se para? Chuy. Chuy. Párate, Chuy. Chuy. Párate, Chuy. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! Ya llegó la funeraria, Rosa. Lo van a preparar. Perdóname, Chuy. Esta era la pelea más importante de tu vida. No pude estar contigo. Tenías que pelearla solo. Pero al final, ganaste la batalla. Mira, el arrepentimiento es el camino de la redención, hijo. La fe nos guía. Dios conmigo. ¿Quién contra mí? ¿Qué? Miguel. Yo, yo, mi amor. ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? ¿Dónde está, mija? Es un milagro. ¿Dónde está mi niña? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está mi amor? Gracias. Mijas. Ahorita vamos con ella. Sí. Me ayudaste a ganar la pelea más importante de mi vida contra el diablo y sus tentaciones. Yo ganó esta pelea porque para el que tiene fe, todo es posible. Gracias. Gracias, te doy, señor Sanmiguel, por salvar a mi niña. Gracias por ayudarme a ganar la pelea. Y sobre todo, por ayudarme a ganar la pelea contra el demonio y sus tentaciones. Gracias. Gracias. Gracias.